tengan mucho cuidado con las herramientas que están comprando por las redes sociales hoy les vamos a algunos consejos para identificar las genuinas en este caso tenemos tres equipos que prácticamente son como de última generación este es el último que se ha lanzado por cierto la llave de impacto que tiene el modelo de cf 900 pueden fijarse que tiene la línea o la marca del segmento xr de la marca de igual 20 voltios motores brushless y en cualquier caso en la parte de abajo tenemos el código qr del equipo y debajo del código qr tenemos unos códigos que nosotros podemos escanear prácticamente el qr y nos va a redireccionar a la página para ver que el equipo es original e incluso podemos registrar este modelo con ese código que incluye en la parte de abajo este lo mismo que este es el modelo dcf 89 1 y por aquí abajo también tenemos el código qr y datos del equipo como por ejemplo datos de fabricación este es madin usa aquí tenemos el código del equipo y abajo tenemos otro código que lo va a redireccionar a la página de la marca de igual diciéndonos que estos equipos son genuinos este es el atornillador o la llave de impacto dcf 921 y lo mismo en la parte de abajo encontramos el código qr y encontramos la procedencia del equipo este es madin china y abajo tenemos el código pero en modelos como este que vendría a ser el dcf 890 es un modelo más antiguo tiene el código qr en la parte de arriba este por cierto trae un dado de tres octavos y en la parte de abajo como podemos observar no tenemos nada el código qr estaría en la parte de arriba y qué pasa nosotros podemos escanear este código y nos van a afirmar que el equipo es genuino y nos va a redireccionar a la página del fabricante como en este caso lo vamos a hacer en nuestro dispositivo móvil agarramos el lector de qr o google para escanear el código qr que trae el equipo y automáticamente nos va a redireccionar a la página donde vamos a encontrar información como el número de serie que es algo importante cada equipo tiene un número de serie diferente y si es que se da el caso podemos registrar el equipo esperemos que este consejo les sirva para que cuando ustedes vayan a buscar una herramienta de calidad no se ha engañado agradecemos a la tienda ironwood por habernos prestado sus equipos para que logren identificar cuando los equipos son genuinos estaremos subiendo más contenido como este estén atentos al canal